A ustedes. Chao. Bueno, seguimos por acá, porque claro, es uno de los temas del día. Ya está con nosotros el senador Mariano Recalde, con quien vamos a seguir hablando de este tema. Hoy leía uno de los tantos tuits, Mariano, que volcabas a través de la red social. Lo hicieron todos los referentes del Frente de Todos, o muchos por lo menos. Allí vos decías, la persiguen por sus convicciones, por defender los intereses del pueblo. Y Cristina Fernández de Kirchner ya ha anticipado que ella cree que esa sentencia está firmada. ¿Vos coincidís en eso, que el objetivo final es inhabilitarla políticamente? Sí, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda, porque es lo que venimos viendo en la Argentina hace muchos años, pero además en toda Latinoamérica. Cómo el poder judicial se ha constituido en un partido judicial, se ha politizado, y no solamente se ha politizado, sino que se ha politizado con un color muy claro. Vos estás vestida al tono. Sí. Vemos cómo no solamente persiguen a Cristina y a los dirigentes políticos que representan a las fuerzas populares en Latinoamérica, sino que además protegen y garantizan impunidad a los defensores de las minorías y de los poderosos. Lo que está pasando con Macri en Comoropí es inversamente proporcional a lo que está pasando con Cristina. El alegato de hoy del fiscal es un show mediático. Recién lo escuchaba, Valdés, decía que se quedó corto. Creo que es Babi, Chico, Parcho, Netambiale, por dos. Un discurso político, una arenga de campaña de una persona que debería estar analizando pruebas y hechos. Es decir, la mayor matriz de corrupción de la historia como si supiera o hubiera investigado la corrupción en la Argentina hacia el fiscal, la verdad que no... ¿Es habitual eso en el ámbito judicial? No, para nada, para nada, para nada. Este discurso de campaña, este discurso de batalla que dio el fiscal con tantos adjetivos, con tanta calificación, además es para esconder la falta de pruebas. Es un recurso decir grandilocuencias con muchos adjetivos y calificaciones porque no hay pruebas en las que fundar, decir si hubo delito o no hubo delito y qué delito. Ahora, Mariano, paradójicamente, vos recién señalabas el efecto en la región toda del lawfare, estaríamos ante una situación en la que tal vez si esto así se diera, Lula podría volver a ser presidente y aquí en la Argentina una inhabilitación para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se perdió la oportunidad de hacer algo contra el lawfare en estos años? Sí, no tengo la menor duda de que tenemos una deuda pendiente con eso, con el Poder Judicial en general, porque el lawfare es una pata de su función antipopular, antidemocrática, antirepublicana que tiene el Poder Judicial, la de la persecución política. Pero también se mete el Poder Judicial y esto afecta directamente. Lo otro afecta indirectamente porque si proscriben a los dirigentes que representan al pueblo, están afectando indirectamente al pueblo porque lo va a terminar gobernando alguien como Bolsonaro en la Argentina o como Macri otra vez. Pero además directamente toman decisiones que hacen a la política económica de un país y eso no es función del Poder Judicial. Cuando suspenden una decisión del presidente de declarar servicio público a internet, telefonía celular y el cable, están metiéndose en la política de un país favoreciendo a las grandes empresas y a los monopolios que explotan ese mercado. Cuando lo mismo pasa, cuando no se pronuncian sobre distintos temas, el Poder Judicial se está metiendo en las decisiones de la política económica de un país. Lo vimos cuando Cristina tuiteó, pero era algo que veníamos diciendo y obviamente tuvo más repercusión cuando ella lo dijo, que tenemos jueces que mediante cautelares cambian la política que... 10.500 cautelares dieron. Sí, con las importaciones. Un país decide. 2.000 palos. Bueno, ahí Rosencrantz dice que donde hay una necesidad de dólares hay un derecho a tener dólares. No es una cautelar, claro. Ahí sí hay el derecho a tener dólares. Ahora, cuando una persona tiene una necesidad, si es del pueblo, no hay recursos. Ahora, para los importadores que necesitan dólares, sí hay recursos. Estas posiciones de la Corte y del Poder Judicial son parte de lo que tenemos que cambiar definitivamente y en eso estamos en deuda y tenemos que avanzar. Por eso en el Congreso estamos discutiendo una ley para reformar el Consejo de la Magistratura, para reformar la Corte Suprema, para reformar la Justicia Federal. Lamentablemente no tenemos los votos ni las mayorías, pero bueno, hay que conseguir con mucha convicción, con mucha acción, esas mayorías y ese apoyo popular para transformar la justicia. Si hace falta movilizar a la Corte como se hizo con la mayoría automática de los 90 y se hizo después del corralito, después de las movilizaciones contra el gobierno de la Rúa, me parece que lo vamos a tener que hacer otra vez en la Argentina. Mariano, a ver, hablamos de operaciones políticas, mediáticas y judiciales. Ya la política hizo lo suyo porque todas las denuncias comenzaron con dirigentes de la oposición denunciando a Cristina. Lo mediático, funcional, fueron tapas de los diarios. Y ahora le toca a lo judicial, que es la última instancia. Y es donde hay consecuencias, porque hay o prisión o inhabilitación. Y el tema de matriz de la corrupción es una frase que estoy seguro no nació en los tribunales, nació en los medios de comunicación. Y digo, los jueces que son probos, porque los hay, que por ahí con todo esto que le dicen, le ponen en tapa a los diarios, dicen, che, la verdad, acá no hubo pruebas, yo no puedo condenar. ¿Cómo hacen para zafar de eso sabiendo que en su conciencia tienen en claro que no se cometió ningún delito? No, obviamente toda generalización es injusta y hay jueces y juezas que trabajan, que son honestos. El otro día lo decían en el Consejo de la Magistratura. Yo trabajé 13 años en el Poder Judicial y conocí jueces que trabajan y jueces vagos. Sí, en el fuero laboral. Y jueces vagos que juegan al golf. Sí, se van a la un y medio. Jueces honestos y jueces corruptos. Jueces que estudian y jueces chantas que siguen cualquier doctrina. Hay de todo. Pero lo que sí, si generalizamos, hay determinados fueros como el federal penal y determinadas instancias, como la Corte Suprema, donde cualquier generalización es menos injusta. Es menos injusta. Lo que pasa hoy en la Corte Suprema es gravísimo y lo dirigimos en todos los lugares donde lo podemos decir. Hoy, por suerte, lo puedo decir acá también. Pero hoy hay una diferencia con lo que viene pasando con el lawfare en la región. Primero que tenemos la experiencia de saber que es un mecanismo de alteración de la voluntad popular y de la democracia, la de perseguir judicialmente a los dirigentes populares y vimos cómo lo hicieron en Brasil con Lula. Es una guerra judicial, correcto. Esa es la traducción al español, guerra judicial. Cómo lo hicieron en Ecuador con Correa. Tenemos esa visión, tenemos ese antecedente, tenemos esa experiencia negativa para aprender. Y además en la Argentina nosotros tenemos el peronismo y tenemos en Cristina una dirigente que va a encontrar junto con el pueblo que va a salir a la calle la manera de volver a frenar porque ya lo quisieron hacer en 2016. Te llamaba la atención cómo adjetivaba el fiscal Mola. Si querés, lo podemos ver porque incluso tomaba frases de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escucharlo.